¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Polvos mágicos! ¡Abracadabra! ¡Patas de cabra! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Cascabelito. ¿Qué nos quieres contar, Cascabelito? ¿Ustedes saben qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro, Cascabelito? Pues está para... ¿Qué más nos quieres contar? ¿Tú sabes de qué parte es la mantera rosa? No, Cascabelito. Pues de todo y por todo. ¡Ay, sí es cierto, ¿verdad? Pero chicos, no venimos a contar chistes. El día de hoy venimos a bailar. ¿Y si mejor cantamos? ¿Pero qué quieres cantar, Cascabelito? Yo quiero cantar esta canción. ¡Vamos a escucharlo cantar! A ver, ¿qué nos dice? ¿Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad? ¿Quién me tiene piedad? No, 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 Cascabelito. Siéntate, venimos a bailar, ¿no? ¿Cantar? ¿Qué crees que les gusta bailar a los niños? A lo mejor les gusta bailar esta canción. A ver, ¿cuál canción es? No, Cascabelito, esa no les gusta a los niños. ¿Qué crees que les gusta? Los niños bailan otra cosa que su... ¿A ti qué? ¿Cuál bailas? Reggaetón. ¿Cuál es el título de la canción? Reggaetón. ¿Eso es lo que bailas? Reggaetón. A mí me ensénganos, ¿qué es lo que bailas? Reggaetón. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper todas mi nietas o mueve. Mira el ritmo como lo entiendo, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Todas mi nietas o mueve. Mira el ritmo como lo entiendo, hago música que entretiene. Mi música. Ya, 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 ya. Es ciena. Serios, chicos, serios. ¡Vamos a bailar! ¡Uh!